Nos vamos a meter en tema, están aquí cuatro concejales que son, digamos, referentes de los distintos bloques que hay allí en el Consejo Deliberante. Para tratar el tema que hoy tiene parada la municipalidad, que es el tema de los monotributistas. ¿Qué pasa con los monotributistas? El intendente le tiró la pelota al Consejo Deliberante y el Consejo Deliberante, vamos a ver qué dice. Bueno, está con nosotros Elvio Saspe, está Fernando Machado, está Miguel Siciliano y Mario Rey. ¿Cómo les va? Daniel, ¿cómo lo va? Buen día, buen día. ¿Y qué se puede saber que hablaron con Daniel, que estuvo con ustedes? ¿Cuánto hace? ¿Diez días? ¿Una semana? Más o menos. Yo estuve con Daniel porque me pidió... Ah, ¿no estuvo con todos? No. Yo soy el presidente de la Comisión de Legislación General y en esa condición me pidió a mí la audiencia. Yo lo recibí, estuvieron algunos otros concejales y el tema que estuvimos tratando era, evidentemente, un proyecto de ordenanza de la concejal Pañanini. Sí. Que luego de que nosotros tuvimos la reunión con ellos y que ha llegado una documentación que no es específicamente la respuesta al pedido de informe que el Consejo Deliberante sancionó, es una información de una nómina de monotributista firmada por el intendente y por el secretario de gobierno, pero por lo menos es algo. Entonces, nosotros hemos quedado comprometidos que lo vamos a poner en tratamiento al proyecto en la próxima reunión de Comisión de Legislación General, que es el martes que viene. Bueno, para ponernos en situación, existe una ordenanza que no permite, en este hoy, actualmente hay una ordenanza que no permite que el monotributista, va, que en realidad el Ejecutivo contrate más gente. La ordenanza prohíbe expresamente que haya contratados como artículo 8 o como artículo 9 en la municipalidad, a partir de la sanción de la misma que fue a principios del 2008, excepto profesionales de la salud y miembros dependientes de educación que tienen un orden de mérito. Y lo que piden Daniel y lo que piden los monotributistas es que se modifique esa ordenanza. Así es. ¿Y ustedes están dispuestos a modificarla? Mire, yo lo que creo es que este tema es un tema de agenda que tiene que resolver el intendente electo con el intendente en funciones, que aunque los cordobeses no se acuerden, hay un intendente que tendría que estar gobernando hasta el día de diciembre. A mí me tocó formar parte de la transición entre juez y Giacomino. Yo fui subsecretario de gobierno en la primera parte de la gestión de Giacomino, y este tema, que fue el tema de la gente que tenía que ingresar entre una transición entre el gobierno de juez y Giacomino, se resolvió así, entre los dos intendentes y los secretarios de gobierno, digamos, de ambas gestiones, y así se resolvió, digamos, este es un tema que... ¿Cuál hay una ordenanza de por medio? ¿Cuál es la posición del radicalismo con ello? Nosotros hemos sido, claro, lagarto, en este sentido, quedan exactamente 51 días para que asuma el nuevo intendente, el intendente electo, y nos parece, sinceramente, un apresuramiento, un nuevo gesto de improvisación, que debamos resolver sobre una situación que ninguno de los que está aquí conocemos en profundidad. Es decir, este Consejo Deliberante, se ha enviado un listado, ese listado es parcial, ahora quieren incorporar más gente, el proyecto de ordenanza no dice que sea sobre ese listado, sino que habla hasta el día de su aprobación. Entonces digo, estamos frente a una situación de desconocimiento real de lo que el municipio ha avanzado en este tema, y pretender que este Consejo Deliberante, que no va a ser, obviamente, el mismo Consejo Deliberante que va a gobernar, va a legislar, perdón, a partir del 10 de diciembre del 2011, que se resuelva una cuestión que debió haber resuelto el intendente, o que no debió haber generado el intendente, en función de crear expectativas laborales a perpetuidad cuando no se podía hacer de esta manera, nos parece, al menos, en principio, falto de sensatez. Sin perjuicio, digamos, de la situación de los trabajadores que consideramos, ¿no? Pero lo que pide el gremio es que estos monotributistas, que es una forma bastante irregular de contratar, pasen a ser contratados, es decir, que se regularice de alguna manera. Ahora, o mañana, lo van a tener que hacer. Por supuesto. Porque, desde el punto de vista del derecho laboral, esto está ahí de manera irregular, van a perder el intendente que está y el intendente que viene, y el que quiera va a perder el juicio en el Ministerio de Trabajo. Si me permite, Lagarto, me parece que antes hay que aclarar de alguna situación. El municipio de Córdoba tiene diferentes figuras respecto de su personal. Tiene el planta permanente, tiene el contratado, que hay alguna figura de contratado, pero el carácter de contratado, y tiene el monotributista. El intendente Giacomino manda una ordenanza en el año 2008, donde le pide al consejo, él mismo se prohíbe la posibilidad de contratar más personales. Nosotros en ese momento votamos en contra de su ordenanza, porque planteamos el intendente para qué manda una ordenanza en la que se prohíbe contratar, si con la simple decisión de él de no contratar, alcanza. Pero bueno, Giacomino dijo que él quería autoprohibirse contratar, y así fue. Sale la ordenanza que le prohíbe el intendente contratar más gente. ¿Qué pasó? Bueno, en los cuatro años de gestión, usaron la figura del monotributista, que no es contratado, que presta un servicio determinado por un tiempo determinado. Entonces, cuando uno ve que hoy el municipio tiene monotributistas, es acertable, y hasta en algunos casos está bien. Porque cuando el municipio necesitaba mano de obra especializada para algún área, por un plazo determinado, está bien que lo hiciera a través de la figura del monotributista. Bueno, pero el ministro, cualquier laboralista te va a decir que cuando vos tenés a un tipo monotributista, que te factura consecutivamente, que cumple horarios, que cumple órdenes... Hay relación de dependencia. ¿Qué es lo que estoy por plantear? El monotributista se transformó en una manera de contratar, salteando, porque no es vio hablando, la ordenanza que prohibía contratar. ¿Con qué nos encontramos hoy? Con que tenemos personas que prestan servicios en la municipalidad hace varios años, y que el intendente tiene una ordenanza que le prohíbe contratarlos. Nosotros lo que hemos planteado en otro bloque se reunió con Daniele y con los secretarios del sindicato, en el bloque. El gremio vino a plantear esta postura que está planteando, y nosotros fuimos claros. Hay áreas que son sensibles, como salud y educación. En las áreas de salud y educación, donde se requieren muchas veces mano de obra especializada o personas que conozcan el funcionamiento de áreas porque son sensibles, podemos aceptar que los monotributos de salud y de educación ingresen como contratado al municipio, por la especificidad del área. Ahora el resto, lagarto. Usted dice, hay monotributistas en los CPC, porque falta mano de obra en los CPC. Si tenemos un municipio con 11.000 empleados, pues mandemos gente a los CPC. Digo, me parece que no podemos plantear la calidad de las personas que están en precariedad laboral. Porque, ¿sabe una cosa? Si el argumento para contratarlos es la precariedad laboral, hay que contratarlos a todos. No a un listado, a todos los monotributistas. Es que yo creo que en la práctica están todos contratados. Por eso digo, si usted tiene la posibilidad, SASP, de descomprimir esta situación, ¿por qué sancionarla la semana que viene? Dentro de 10 días o ahora es más o menos lo mismo. La primera cuestión, somos coincidentes con el Bloque Bado Arte, y queremos ser claros en una cosa. Hay monotributistas, por ejemplo, que el dinero de su pago viene de la nación, a través de convenios. Por ejemplo, en las áreas de desarrollo social, en las áreas de todo lo que tiene que ver con la ecología, ecología, parques y paseos, etcétera, etcétera. Es decir, ese dinero es dinero que viene de la nación entre las arcas municipales y a través de ese dinero le pagan a los monotributistas por esos acuerdos. Después usted tiene... El empleador es la municipalidad. El empleador es la municipalidad, pero lo paga con ese dinero, no lo paga con dinero de las arcas del municipio. Después usted tiene, por ejemplo, lo que son las cooperativas, que prestan servicio precisamente en estas áreas que nosotros planteamos que no habría problema con los monotributistas que están ahí, que son los dispensarios. Las escuelas municipales, que usted tiene la famosa CARPA, la cooperativa, que cada tres o cuatro meses la tenemos en el Consejo para que les paguen. Los que eran monotributistas en la gestión de jueces armanon las cooperativas y tercerizaron con la gestión anterior y con esta. Entonces, yo creo que esto puede traer otro conflicto posterior. Entonces, creo yo que no se tomó esto con responsabilidad. Voy a ser claro en lo que creo. No tengo... Pero sí creo que hubo una vivienda política de algunos. Por supuesto. Para... Bueno, todos sabemos cómo funciona el nombramiento de personas en el Estado Municipal. Así que ha sido usado para favorecer a algunos amigos. Sí, con todo respeto a todo lo que trabaja, que creo que tienen el derecho que usted plantea ahora. Tampoco nosotros podemos ser parte de un juego. Queremos ser justos. Creo que de esto se trata. Hay que ser justos, hay que ser honestos. Hay una gestión que se va. Hay una gestión que está empezando que no... Yo creo que tiene algunas nubecitas al frente. Dejarle otra bomba de tiempo sería una irresponsabilidad total. Creemos nosotros que hay que ver quiénes son, dónde prestan servicio. Yo no tengo... Pero así lo que pasa es que así... ¿Vos Ivana querés preguntar algo? Sí, quería justamente que hable de responsabilidad y seriedad y de todo esto el concejal. Preguntarles, ¿por qué da siempre la sensación de que siempre ustedes llegan tarde? Me aconsejo con todo. Porque aquí tuvimos testimonios de gente que hace 7, 8 años que es monotributista y ustedes están cumpliendo funciones hace muchos años. Digo, ¿por qué ahora? ¿Por qué no se ocuparon antes? ¿Por qué no se trató antes? Y si se ocuparon, ¿por qué no saltó todo esto antes? Digo, ¿por qué hay gente que hace años que está precarizada? ¿Pero a vos no te parece que el intendente tiene que ser el que tiene que gobernar? La carta orgánica dice que el jefe de la administración municipal es el intendente. El intendente es el que tiene que resolver estos problemas en vez de andar haciendo campaña. Lo que en este caso no nos va a ver. Tiene que haber el intendente. Yo quisiera que el intendente aparezca, deje de estar escondido, y le diga a los cordobeses cuál es su posición al respecto. Porque toma el Consejo Liberante como rehén de una miseria política. El intendente le ha trasladado a ustedes la responsabilidad. Reformen la ordenanza. Pero no dijo específicamente, Lagarto, que es lo que debería haber dicho. Si los concejales remueven el bloqueo que tiene el legislativo, yo voy a designar a los monotributistas. No lo ha dicho con esa... Yo lo he visto por los medios de comunicación al intendente desconocer a su secretario de gobierno, a su asesor letrado, y a su secretario de finanzas que han firmado un acta con el SUOM, diciendo que no le iba a dejar al intendente electo el mismo problema que le heredó. O sea, que da la sensación que eventualmente el Consejo Liberante reformara la ordenanza y podrían estos monotributistas pasar a contrato, y el intendente no va a dictar el instrumento, ni va a hacer los contratos, porque no le va a dejar al intendente mestre el problema que aparentemente él había heredado. Entonces, este tema lo tiene que resolver el camino. La etafa moral que existe acá, y que no sé sincera, es que se contrataba de esta manera, a través del monotributo, para escaparse de la limitación que le ponía en la ordenanza que fijaba un tope salarial, porque eso no impactaba de la misma manera presupuestariamente. Entonces, ojalá el fiscal a mayusco esté viendo este programa, y se recuerde que este concejal, junto a otros concejales radicales, denunciamos penalmente al intendente por violar la ordenanza del tope salarial, y actúe, porque esto, Ivana, es lo que nosotros hemos hecho. Cuando hemos detectado la irregularidad, y la forma que se utilizaba para contratar, y veíamos que se estaba violando aviesamente la ordenanza que fijaba un tope salarial, fuimos al fiscal anticorrupción. No tuvo, tal vez a mayusco, la misma valentía que tuvo Hidalgo, para avanzar en el tema Siemes, como debería haber avanzado en esta cuestión. Entonces, digo, el intendente es el que toma las decisiones de gestión. Por lo tanto, él decidió incorporar estos monotributos. Nunca le preguntó al consejo qué opinábamos. Sí, pero yo... Digo, me parece que, termino con esto, me parece que, por lo que se planteaba aquí, hay una nueva gestión que se inicia en 51 días, que habrá que plantearse una reingeniería de personal y de recursos humanos, en función de las prioridades que fije esa nueva gestión, y que imponer hoy una situación, que viene y resuelta hace mucho tiempo, para que este consejo, en tres sesiones o cuatro sesiones que nos quedan para adelante, la resuelva como si fuera resolver la situación laboral y familiar de muchos de estos cordobeses que legítimamente están defendiendo su fuente de trabajo. Simplemente una cosa de dejar hacer o dejar pasar, me parece una irresponsabilidad. Hoy lo que tiene que comino es, indudablemente, una falta de responsabilidad política, que es lo que ha demostrado a lo largo de toda su gestión, y que lamentablemente pretende sacarle el cuerpo a algo que él mismo generó, vaya a saber por qué razones, pero que esconde detrás de todo esto una estafa moral, que era la de evitar que esto impactara sobre el tope salarial, que él también había tratado de impulsar más, ya que fue originariamente un proyecto de bloque radical. Yo, si me permiten, para responderte a lo que vos planteabas recién, yo no quiero sacarle el cuerpo a la jeringa. Hoy está en el Consejo Liberante, y el Consejo Liberante tiene que tomar una resolución. Entonces yo voy a tomar esto, porque si no, el intendente ya comino, el no intendente ya comino, esta es fama moral, esta es fama moral. Digo, más allá de las valoraciones personales que cada uno puede hacer sobre el intendente, me parece que hoy tenemos el Consejo que toma una decisión. Esta es la realidad. Pero yo no comparto algo con vos, porque siempre el Consejo llega tarde. No, esto está en el Consejo hace, este tema está en el Consejo hace no mucho tiempo. Y es un tema no menor. Hace no mucho tiempo. No mucho tiempo, ¿por qué? Porque se instala el debate de este tema cuando el intendente decide instalarlo, cuando los concejales que impulsaron el proyecto deciden instalarlo. Y han decidido instalarlo ahora. Por eso este es el momento de tratarlo. Sí, pero por ejemplo, usted tuviera una empresa... No, pero dame 30 segundos más, porque quiero... Nosotros tenemos que resolverlo al tema. Y yo te voy a dar la posición de nuestro bloque. Nuestro bloque ha dicho, señores, área de salud y área de educación, si nos dan nombre, apellido, DNI, y qué función presta, en qué dependencia, estamos dispuestos a hacer que esa persona pueda ser contratada. Salud y educación, que son áreas que requieren conocimientos específicos. En el resto no. Y completo con esto, ¿saben por qué no se ha resuelto? ¿Saben por qué todavía esto no se ha resuelto del todo? Porque la ordenanza como está hoy dice, los monotributistas pasarán a ser contratados. No dice cuántos son. No dice dónde trabajan. No dicen qué necesidad tiene el municipio de tomarlos. ¿A partir de cuándo? ¿A partir de cuándo? La pregunta es, el SOEM, por ejemplo, para volver a la calma y que vuelva a funcionar todo en la ciudad, dice que son 344. Y agregaron 70 más ahora, aparentemente. ¿Qué va a pasar? La pregunta sería, como dice Miguel, si lo resuelve el Consejo hoy, ¿qué va a pasar con todo lo que ingresaron el primero de enero hasta ahora? Volvemos a tener la discusión. No, 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 pero no es así, Baca. Es discriminatorio, me parece, porque puede haber 400 monotributistas que también tienen derecho a defender su fuente. No, pero no dice eso. El SOEM dice que son 300 y pico, que faltan 70, que faltan 50. La ordenanza dice, la ordenanza que tiene discusión, dice que los monotributistas pasarán a ser contratados. Sí, el SOEM dice que son 400, pero hay algunos radicales que públicamente dicen que son cerca de 1.000. Y hay algunos funcionarios que dicen que son 800. ¿Cuántos son? Sí, sí, ya no. Pero lo que queremos hacer es decir, el fulano de tal, señor fulano de tal, señor fulano de tal, que preste servicio en tal área y que además hay que explicar por qué son necesarios. Un municipio con 11.000 empleados, ¿por qué necesita 300, 500, 1.000 o 2.000 personas más? Hay que fundamentarlo, hay que explicarlo. Y si esto se da, nosotros, en salud y en educación, no vamos a esperar hasta el próximo intendente. No, porque no tiene que ver con los intendentes, tiene que ver con la necesidad de las áreas. Salud y educación, vamos a probar. Con apellido, nombre, DNI, lugar. El tema que nosotros planteamos es que tarde o temprano los monotributistas en general van a pasar a la planta permanente. Tarde o temprano. 400.000. O se transforman en un juicio o pasan a la planta permanente, porque me parece que es una forma irregular de que tiene el Estado de contratar. No todo es la ERTO. Los que están contratados desde diciembre del 2011, desde julio del 2011, el ministro puede venir, no renovarles el contrato, es decir, no son necesarios, no nos hacen falta, y ellos han prestado el carácter de monotributo. Los que están contratados. Es una laboral distinta. El monotributista. Es una locación. Que está desde julio del 2011. En la práctica no es así. Porque el monotributista, todos sabemos que el monotributista le factura únicamente a la municipalidad. Lo que muchos hacen es construir una fallada, es indudablemente, para esconder una relación laboral. Pero acá tiene que ser claro algo que planteaba recién Potencia, y me parece que por lo menos del radicalismo lo queremos hacer claro. Nosotros no estamos ni a favor de la precarización laboral. El primer elemento contundente es que no generamos esta situación, al contrario. En segundo lugar, no estamos planteando que cuando nos toque gobernar, estos ciudadanos, estos vecinos, no van a conservar su fuente de trabajo. Lo que estamos planteando es, frente a un municipio que ha carecido de gestión en este último tiempo, donde permanentemente los funcionarios se desconocen entre ellos. Uno afirma a la mañana lo que el otro niega a la tarde. El intendente los desconoce. Uno dice que hay tanto, otro que hay menos. Lo que nosotros no podemos hacer irresponsablemente es acompañar esta iniciativa ahora, sin tener claro con qué estado de situación nos vamos a encontrar. Situación que en definitiva... No nos han dado los informes de la transición todavía. No nos han dado plenamente. No nos ponen información. Yo sé, digo, me parece irresponsable que en 51 días tengamos que hacer los deberes que si Acomino no quiso hacer durante todo este tiempo. Claro, yo comparto en el sentido. Cuando hablamos de monotributista, primero debiéramos saber cuántos son. Y como dice... Primero, en una vez aparecen 5.000. ¿Por qué contrató monotributo? ¿Por qué contrató monotributo en el área de educación, en el área de salud, si la ordenanza les permitía... No, porque les permitía profesionales. Profesionales y técnicos. ¿Hay profesionales en el listado? Bueno, ¿por qué entonces si le permitía ir directamente a la figura del contratado, se quedó con la de monotributos? Para esconderlo del tope salarial. Fue una estafa moral. Entonces, la culpa no la tiene ese trabajador que hoy tiene ese ingreso para que su familia coma. Pero tiene que tener claro que acá hubo algún pillo que sabiendo del otro lado de la barandilla cómo era el juego, jugó las escondidas con su trabajo. ¿Qué querías preguntarle, Ivana? No, a Siciliano y a Ray ahora, que me sigue dando la sensación de que sí llegan tarde, porque por más que tenga que actuar el intendente, ustedes se la pasan presentando proyectos, cuidando las arcas del Estado, siempre proclamando que cuidan la plata que es de todos. Y cómo puede ser, insisto, si hay gente que hace 8 años, 7 años, no puede ser que ustedes ahora se están preguntando todo esto. Dicen, no tenemos claro cuál es la lista, no tenemos claro nada que nos digan para hacer los deberes. ¿Por qué no hicieron ustedes antes, digo, de motus propios, de ocuparse, de que esta gente, cuando ustedes asumieron, había gente que estaba en un caso de precariedad laboral que no correspondía? ¿Por qué no defendieron los derechos de toda esa gente ustedes durante todos estos años? Creo, e insisto con esto, por eso a la gente le da la sensación, y a mí también particularmente, que llegan tarde, porque no me pueden decir ahora, 50 días de irse, que no saben cuántos son, que quiénes son, que se hubieran ocupado antes, por más que no sea tema del Consejo. Digo, para cuidar el dinero que es de todos. En el caso particular, yo te voy a responder, en el caso particular, radiqué una denuncia penal por violación del tope salarial. No me citó nunca el fiscal Amayusco, nunca. Y tiene más de un año esa denuncia. Y la ratificamos, apenas se, digamos, terminó la ejecución presupuestaria y se consagró eso, fuimos de nuevo y pedimos que la activara. No encontraban el expediente en la Fiscalía Anticorrupción, cuando fui. No encontraban el expediente de una denuncia penal formulada por concejales radicales. Entonces digo, mi tarea como concejal, yo la cumplí, porque fui y denuncié un hecho irregular, que era la violación del tope salarial, para lo cual se utiliza también esta figura para esconder algunas otras cuestiones. Entonces, por un juego político le quedamos entrampados. Pero es una actitud que hace el radicalismo, pero acá, yo entiendo tu sensación, pero porque vos quizás no estés en los hechos cotidianos del Consejo. El Consejo presentó... Por supuesto, ustedes son los que están, son trabajo acá. Entonces yo te cuento, para ver si tu sensación se modifica. El Consejo presentó innumerables, diferentes bloques, pedidos de informe, diferentes proyectos. Hemos tenido reuniones con el Ejecutivo para tratar este tema. Entonces, no es que nosotros hemos asumido en el 2007, y este tema recién se toca hoy. Hubo bloques que han hecho denuncias, hubo proyectos de ordenanza, proyectos de resolución, pedidos de informe, de todos los bloques que estamos sentados. En algunas empresas del Estado... ¿Sabes por qué estamos discutiendo esto hoy? Hoy lo estamos discutiendo porque el SUEM presiona. Y el Lagarto, hoy nos invita a su programa a hablar de este tema, porque es un tema fuerte en el municipio que está generando la paralización del municipio. Para ver si se destraba. Entonces, evidentemente, hoy llega a los oídos de Doña Rosa, que nos está mirando en la tele, porque un programa con la audiencia que tiene este programa, hace que llegue. Ahora, no significa que hoy estamos tratando de este tema. Este tema lo venimos discutiendo hace muchos años. Pero yo quiero responderte algo más. Nosotros no vamos a esperar que el próximo gobierno... Nosotros tenemos hoy posición, y la teníamos hace dos meses y la teníamos en campaña. Nosotros esta posición la teníamos en plena campaña electoral. Salud y educación, con nombre, apellido y lugar donde trabajan, estamos dispuestos a votarlo hoy. Si damos a la sesión, hoy. Y salud y educación, con el Estado lo votamos hoy. ¿Votamos hoy en esas condiciones? ¿Y ustedes en el bloque, ustedes en esas condiciones? No, nosotros estamos dispuestos a tratar el proyecto, pero no estamos en la posición que tiene el bloque Bá Duarte. Nosotros tenemos un debate interno en el bloque del Frente Cívico. Hay compañeros del bloque que están a favor del proyecto, otros que no. Entonces vamos a saldar primero la discusión adentro, obviamente. ¿Cuándo van a dar el... Y nosotros, digamos, nuestro bloque va a impulsar la discusión desde el momento en que se va a discutir el martes. Y si se demoren, sigue. No, es que no nos vamos a demorar, porque nosotros hemos resuelto que el martes comience la discusión. Bueno, pero eso tampoco es sensato, ¿no? Digo, también hay que poner las cosas en su justo lugar. Yo tengo muchos amigos delegados, tengo muchos amigos que trabajan en el sindicalismo municipal, y digo, ¿no es sensato entonces que trabajemos con esos mecanismos de presión? Porque si la cuestión es no resolvemos los próximos 20 días, entonces 20 días va a estar paralizado, tampoco es sensato que el vecino pague las consecuencias de la estafa moral del intendente, de que estuvo dormido durante casi 4 años, y que le digamos, ahora bajo presión resuelvan. Porque vamos a suponer que lo tratáramos. Efectivamente, con la rapidez que se pretende que lo hagamos. Y que el resultado no sea favorable. Seguimos paralizados. Y se expresó un órgano legislativo elegido por el pueblo. Fernando, una pregunta. ¿No hay forma de que en Recursos Humanos, no sé cuál es el Departamento del Palacio, haya una nómina, una lista de cuatro... Únicamente... Muy buena pregunta, Baca. ¿Me permite plazarme lo que yo iba a decir? Primer tema. Nosotros, como acá dijeron los concejales, presentamos y aprobamos sobre tablas un pedido de informe de hace 20 días, de la concejal Trevor, en donde específicamente le requerimos, porque es la función que tenemos, los concejales no gobernamos, no administramos. Entonces, legislamos y controlamos. En esa función, hace más o menos 20 días, aprobamos sobre tablas un pedido de informe de la concejal Trevor para que el intendente nos detalle con precisión cuáles son, dónde están, a partir... ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿En dónde trabajan? ¿Desde cuándo están trabajados? Nunca llegó. Ha llegado un listado informal presentado. Pero otra cosa, déjeme terminar. Usted sabe que si el proyecto presentado por una concejal se aprueba tal cual está, yo podría, no yo, el intendente podría mañana celebrar un contrato de monotributo y pasado mañana pasarlo de monotributista contratado. ¿Por qué no pone límite, no pone tope? Ni siquiera estamos viendo para atrás. Estamos viendo que para adelante podría haber un festival de monotributistas que al otro día se conviertan en contratados. Así, si se apruebe el proyecto como está, así sería la situación. Tengo la última pregunta. ¿Por qué nunca se pueden saber, yo recuerdo con SASPE que lo hemos invitado acá un montón de veces, no se puede saber nunca nada de la municipalidad. Yo recuerdo que estábamos viendo en aquel momento el tema presupuestario. Sí, se puede ver cinco versiones distintas del mismo presupuesto. La que tenía el Consejo Deliberante, la que me envió en aquel momento Luque, la que trajo usted, la que tenía a Daniele. ¿Por qué no hay una sola información? Únicamente, yo hice una denuncia sobre los monotributistas al principio de un año, creo que fue el principio del año pasado, precisamente porque saqué del presupuesto, que es una cosa tediosa, si se quiere, es leerlo item por item. Ahí empecé a ver la tercerización de servicios que le llaman, y uno puede ir sacando el monto que va a gastar la municipalidad. Es obviamente excedida lo que tenía. ¿Sí? Ahora, no es una tarea fácil. Por ejemplo, como no sabemos, habría que ponerse a ver el presupuesto que ingresó el año pasado para este periodo y ver el nuevo y cotejar. Y ahí podríamos saber cuánta masa de dineraria hay para terceros. Bueno, por eso le digo, porque nosotros no tenemos la potestad de saber quién es la norma. Fíjese, el Ejecutivo, que debería hoy con apretar un botón, saber... ¿Tiene que salir un listado? No, no tiene. ¿Hay que cortar el dinero? No, porque han descentralizado esas designaciones y únicamente las saben las secretarias, las áreas, hay que ver cuántos hay, por ejemplo. Pero básicamente en el Ejecutivo no tiene el... La interés no tiene un control exhaustivo y no tiene la centralización de todos esos nombramientos. Bueno, ¿sabe qué, la Garto? Había un coto... A ver, una última definición que a los cordobeses creo que la tienen clara. Este intendente, como ha carecido de apoyos políticos serios durante todo este tiempo, ha armado en cada secretaría cotos de casa. A ver, estaba el coto de tal sector, el coto de tal otro, y los secretarios es los que tenían facultades para hacer ingresos a esos monotributos. Entonces, entre ellos se están escondiendo la información, no solamente a la gestión que entra o a los concejales. Se la estaban encontiendo entre ellos. Este es el dato de la realidad política. Les agradezco a todos la gentileza. Estamos medio encerrados, ¿no? Estamos complicados, estamos complicados. ¿Habrá alguna... Me pregunto si habrá algún sinónimo para no decir más la palabra monotributista, porque me pasa lo mismo que con las pérgolas, ¿viste? Cuando ya no queríamos escuchar más. Bueno, ¿habrá algún sinónimo para denominarlos de otra forma? Bueno, señores, les hacemos...